Hoy en la historia nace Luis Beltrán Prieto Figueroa. Durante el denominado siglo XX fue conocido como el maestro de los maestros. Su liderazgo sirvió para incrementar los beneficios sociales, como creación de comedores escolares, cazacunas, proyectos de alfabetización para obreros, fundación de escuelas normales para técnicos, entre estos fueron algunos de sus grandes logros. Murió en Caracas el 23 de mayo de 1993. Todo Estado responsable y con autoridad real asume como función suya la orientación general de la educación. Luis Beltrán Pietro Figueroa Esto fue Historias y Verdades de Venezuela. Suscríbete, dale like y comparte. ¡Chao!